¡Este es un cuento de Navidad! Hace mucho tiempo, en una ciudad lejana, vivía un adinerado anciano, llamado Scrooge. Era cruel y avaro, y solo le importaba su dinero. Tenía una pequeña oficina en medio del pueblo, rodeada de tiendas y personas, que iban de un lado a otro, saludándose cordialmente. Pero Scrooge, malhumorado y refunfuñón, trabajaba todo, pero todo el día, para ganar más y más dinero. Incluso durante los días de fiesta, era víspera de Navidad, y el viejo Scrooge se entretenía contando altas torres de monedas. De pronto, la puerta se abrió de golpe, y entró su sobrino, Fred, sonriente y cubierto de gruesos averigos y bufandas, para protegerse del frío y la nieve que caía afuera. Fred, venía a invitar a su tío a cenar para celebrar la Navidad. Pero Scrooge, con cara de pocos amigos, lo rechazó de inmediato. Con voz enfadada, le dijo que la Navidad era una tontería, y que debía trabajar como de costumbre. Fred se fue triste, porque su tío sabía haber vuelto un hombre cruel, con un corazón pequeño y duro. Esa noche, al llegar a su casa, mientras el pueblo entero celebraba la Navidad, a Scrooge se le apareció el fantasma de su antiguo socio y amigo, Jacobo Marley, quien arrastraba una larguísima cadena. Scrooge, muy asustado, le preguntó a Marley por qué lo visitaba, y este le contestó que quería ayudarle. Marley había sido un hombre cruel, y con un corazón de piedra, así que estaba condenado a arrastrar esa larga y pesada cadena. ¡Para siempre! Y si Scrooge no cambiaba su forma de ser, ese también sería su destino. Scrooge le pidió otra oportunidad, y el fantasma le advirtió que esa noche iba a ser visitado por tres espíritus. Tras la campanada, quedaba la una. Luego, Marley desapareció. Scrooge, luego de calmarse, se fue a la cama e intentó dormir. Pero el gran reloj de su habitación dio la campanada de la una, y apareció junto a él un joven sonriente que emitía una luz cálida. El joven lo saludó alegre, y le dijo que era el fantasma de la Navidad pasada. Y sin más palabras, lo tomó de la mano, y se la llevó volando por encima de pueblos y montañas. Llegaron a una casa, y vieron a través de unas grandes ventanas, y adentro había una fiesta. ¡Ahí estaba el joven Scrooge! Él reía junto a sus amigos, sin una pizca de amargura, en su corazón. Había una linda chica con él, y ambos bailaban alegremente. ¡Era su esposa! Con quien había discutido años atrás, y no la había vuelto a ver. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a estar en su gran habitación. Triste por haberse convertido en un hombre solitario, sin amigos. El reloj marcaba las 12.59 de la noche, y Scrooge estaba tan cansado que se durmió de inmediato. Pero el sonido de la campanada, dándola una, lo despertó nuevamente. Junto a su cama había otro espíritu, que lo veía sorriente. ¡Era muy grande! Y de él salió una luz suave. El espíritu, con una voz grave, le dijo, ¡Soy el fantasma de la Navidad presente! De hecho esto, y con un chasquido de sus dedos, ambos aparecieron en la casa de Fred. Era un lugar sencillo, y todos estaban vestidos con ropa vieja, pues era una familia muy pobre. La madre cargaba a un pequeño, mientras los otros dos jugaban cerca del fuego. Cuando Fred abrió la puerta, todos lo recibieron con alegría. Incluso su hijo Tim, que caminaba, ayudado por un bastón, pues sufría de una terrible enfermedad. Todos se sentaron alrededor de la mesa, y comieron un poco de pan. Scrooge lo admiró asombrado, porque, aunque la comida era muy poca, todos se veían felices, y compartían en familia, ayudando al pequeño Tim, que comía con dificultad. A angustiado, le preguntó al fantasma, si el niño se pondría, bien pronto, pero no le contestó. En cambio, volvió a aparecer en su cuarto. Justo antes de la una de la madrugada, y esta vez preocupado por el destino del joven Fred y su familia. Con la campanada de la una, como de costumbre, apareció el tercer espíritu. Este era diferente. Vestía una capa. Le tapaba el rostro, y no dijo ni una palabra. El espíritu abrió la puerta de la habitación, y empujó a Scrooge, para que pasara. Al atravesar la puerta, ambos aparecieron en el cementerio. Frente a una tumba, había gente con rostros tristes. Pero le llamó la atención una tumba que se alzaba sobre una colina. Allí no había nadie que llorara, ni siquiera una flor que acompañara la tumba. Con mucha curiosidad, se preguntó quién sería esa pobre persona, solitaria y abandonada, sin nadie que se entristeciera por su partida. Se acercó poco a poco a la lápida, y con mucha sorpresa y miedo, leyó su propio nombre, Scrooge. Apenas vio esto, comenzó a llorar, y a pedirle al fantasma, una segunda oportunidad, diciendo que había cambiado, y que ahora entendía, que debía ser un hombre, más gentil y alegre. Mientras lloraba, el espíritu, desapareció, y Scrooge volvió, a estar solo en su cama. Cuando despertó, corrió a la ventana, y le abrió para preguntar, ¿qué día era? ¡Es Navidad! Le respondieron con alegría, y Scrooge, con una gran sonrisa, tomó su sombrero, y su bufanda, y salió corriendo, talareando villancicos. Fred lo vio entrar a la oficina, con asombro, Scrooge, estaba cargado, de regalos, y le deseó, una feliz Navidad, con una gran sonrisa, Fred volvió a invitarlo, a la cena. Scrooge, aceptó encantado, esa noche, todos se reunieron, alrededor de la mesa, pero esta vez, el feliz Scrooge, se encargó de llevar, un banquete para todos, y regalos para los niños, y fue así como, con su nuevo amigo Tim, su sobrino Fred, y rodeado por su familia, por primera vez, en muchos años, el anciano Scrooge, tuvo una feliz Navidad. ¡Fin! ¡Suscríbete!